Voy a seguir cantando, produciendo, vengando la vida en tu amor Voy a seguir siendo el duelo inmortal Hasta que se saquen a jor ¡Vamos! ¡Ahhh! Hasta que se saquen a jor ¡Ahhh! Hasta que se saquen a jor ¡Quin go! ¡Ahhh! Hasta que se saquen a jor ¡Ahhh! Hasta que se saquen a jor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!